Canarias 2.0 Formación profesional en Canarias Visitamos la Casa de los Volcanes de Lanzarote Precaución en el mundo digital Visitamos el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de La Palma Digitalización de Empresas ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado Oportunidades laborales de la formación profesional La familia profesional de informática y comunicaciones dispone de seis ciclos En la formación profesional básica encontrarás el ciclo de informática de oficina Que te enfocará hacia la realización de operaciones auxiliares propias de este ambiente de trabajo Por eso este título toma una vertiente un poco más administrativa que su alternativa dentro de su mismo nivel El título básico de informática y comunicaciones En este último gana un mayor protagonismo el área de los equipos eléctricos y electrónicos Ambos contribuyen a generar profesionales con las suficientes competencias Que te permitan desarrollar labores de montaje, reparación y mantenimiento de sistemas microinformáticos Con la consecución de estos títulos de nivel básico podrás trabajar como ayudante de montador Y mantenimiento de sistemas, ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos Operador de ensamblado de equipos, auxiliar de oficina y operador documental En el ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes te habilitarán Para que puedas desempeñar labores como técnico de sistemas informáticos Enfocándote sobre todo al mantenimiento de sistemas aislados o en red Aplicando protocolos de calidad y seguridad y respeto al medio ambiente Es por tanto un ciclo perfecto si deseas tener un elevado dominio de hardware Conociendo y estudiando las arquitecturas vigentes Además de las nuevas tendencias en moding y dispositivos IOT Nos encontramos por tanto ante un título polivalente Que te habilitará como técnico reparador, técnico montador, técnico de redes Operador de teleasistencia, operador de sistemas y comercial de microinformática En el caso de la familia de informática y comunicaciones Existen tres títulos de grado superior Cada uno enfocado en un área La administración de los sistemas informáticos en red El desarrollo de aplicaciones multiplataforma Y el desarrollo de aplicaciones web El título de administrador de sistemas informáticos es un ciclo polivalente En el que aparte de hardware también aprenderás a utilizar lenguajes de marcas Gestionar bases de datos Planificar redes Manejar sistemas operativos propietarios Y no propietarios Configurar y gestionar servicios Así como la seguridad de las empresas Se trata de un perfil bastante técnico que te habilitará para desempeñar funciones Como responsable de informática, administrador de bases de datos, técnico de redes, supervisor de sistemas, técnico de entorno web y técnico de servicios Si por el contrario deseas adentrarte en el mundo de la programación de aplicaciones El ciclo más adecuado para ti es el de desarrollo de aplicaciones multiplataforma Conocerás todo el proceso que debes seguir a la hora de programar el software que demandan las empresas Utilizando las últimas tecnologías del mercado Este ciclo te ofrecerá la formación necesaria para crear todo tipo de aplicaciones O incluso pequeños videojuegos con funciones de conectividad en línea Te habilitará Para desempeñar labores como desarrollador de aplicaciones de propósito general Enfocadas a multitud de contextos Incluidos el de la gestión empresarial y de negocios Con el auge de las aplicaciones que se ejecutan en el navegador Tu título es el de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web En este ciclo puedes adquirir las competencias necesarias Para trabajar desde el lado del cliente, conocido como frontend Y desde el lado del servidor, conocido como backend Estarás en disposición de llevar a cabo trabajos en calidad de programador y diseñador web y multimedia Todos los títulos, independientemente de su nivel Tienen un módulo de formación en centros de trabajo Que te permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos La familia de informática y comunicaciones trabaja muy estrechamente con las empresas locales Que son las que terminan de darte una formación en el futuro profesional Los ciclos de grado medio y grado superior de la familia de informática y comunicaciones También los tienes disponibles en modalidad semipresencial Informática y comunicaciones es una familia profesional que contribuye al desarrollo de la región Con independencia de las restricciones físicas Encaja a la perfección con el trabajo remoto La gestión del conocimiento y el capital intelectual del presente y del futuro Los volcanes al alcance de todos Hoy viajamos a Lanzarote para visitar la Casa de los Volcanes Esta instalación de 2.500 metros cuadrados se encuentra situada en los Jameos del Agua En el Parque Natural del Malpaís de la Corona Se trata de un centro destinado a la divulgación y estudio de la vulcanología En la mitad de los años 80, 86, 87 En unas dependencias que existían ya en la parte alta de Jameos del Agua Se comienzan a condicionarlas En colaboración con el CECIC Con personal de como pudo ser Vicente Araña Ricardo Vieira, Ramón Ortiz Todas estas personas Pues se crea la idea con Jesús Soto Un artista local Perteneciente al Cabildo de Lanzarote Esa colaboración para crear un centro de divulgación volcanológica A partir de ahí ya también se desarrolla paralelamente Lo que sería el Laboratorio de Geodinámica de Lanzarote Es un centro turístico, cultural y científico Por aquí pasan del orden de un millón de turistas al año Unos 8.000 estudiantes, ya sean de la isla, de la península Y de Europa, de diferentes universidades europeas también Y sirve como apoyo a la investigación científica La Casa de los Volcanes tiene tres vertientes diferenciadas y complementarias La turística, la pedagógica y la científica A lo largo de la exposición encontramos decenas de instrumentos y paneles Que nos ayudan a aprender mucho más sobre los volcanes y la geología Aquí tenemos una pequeña representación de las señales Que se producen en los diferentes sensores que tenemos en la isla de Lanzarote Aquí en este podemos ver la señal sísmica en tiempo real Lo que se está produciendo ahora mismo es la señal de un sensor que tenemos en la Cueva de los Verdes Y aquí podemos apreciar donde se ha registrado un terremoto de largo periodo Son terremotos lejanos que también se pueden recibir aquí Aquí podemos apreciar una señal de uno de los mareógrafos Que tenemos instalado en el lago de aquí, de escameos del agua Que por las condiciones que reúne el lago Es perfecto para el estudio de las mareas En el laboratorio nosotros estamos midiendo casi todos los parámetros medibles En la volcanología Estamos midiendo deformaciones, mareas oceánicas, mareas terrestres Y la parte de en Timanfaya, pues las altas temperaturas Las variaciones de alta temperatura en Timanfaya Por eso en el laboratorio se componen de tres módulos Cueva de los Verdes, Casa de los Volcanes, Jameos del Agua y Timanfaya Aquí podemos apreciar el pequeño terremoto que se produjo ayer día 10 En la isla de Fuerteventura Podemos ver que fue sobre las 11.38 de la mañana Y lo hemos registrado en la estación que tenemos en el Parque Nacional de Timanfaya A lo largo de sus años de vida La Casa de los Volcanes ha realizado numerosas colaboraciones Con otros centros científicos nacionales e internacionales La Casa de los Volcanes ha servido como base Tanto logística como científica Para colaborar con diferentes grupos a nivel internacional Tenemos tanto europeos, latinoamericanos Estuvo durante 15 años desarrollándose el curso internacional de Volcanología y Geofísica Volcánica Donde han pasado por aquí muchísima gente Tanto de Latinoamérica como de Europa Se han formado muchos volcanólogos Podemos apreciar en primer término un extensómetro Y en segundo término un clinómetro de agua Y también un péndulo vertical Por ejemplo el extensómetro para medir inclinaciones Y el clinómetro para medir deformaciones El clinómetro es simplemente una manguera de nivel La que utilizan los albañiles Ponemos una gotita, pues eso sube, baja Y aquí lo que pasa es que la electrónica ya tiene una sensibilidad muy precisa Tras casi 30 años en funcionamiento La Casa de los Volcanes ha sido visitada por miles de escolares Que han podido conocer mejor cómo es un sistema volcánico Echando la vista atrás Los técnicos de estas instalaciones Destacan cómo ha mejorado el conocimiento de la volcanología En las nuevas generaciones Después de desarrollarse la Casa de los Volcanes Después de abrirse Se ha creado una conciencia Sobre todo en la gente joven Porque pasan mucha gente por aquí De la propia isla Y ya se interesan mucho Ya sabemos que vivimos en Islas Volcánicas Antiguamente llamábamos a todo volcán Pero no sabíamos realmente lo que era un volcán Pero ya sí se nota mucho Sobre todo en niños pequeños Que vienen y ya te hablan del volcán La Casa de los Volcanes Una visita obligatoria para conocer mejor el territorio en el que vivimos Invitar a todos nuestros paisanos canarios Y a todo el mundo en general A que nos visiten Y aprendamos un poco más sobre la volcanología Porque afortunadamente vivimos en Islas Volcánicas Y estas bellezas que tenemos Pues las han creado los volcanes Seguridad en la red Datos personales, fotografías, vídeos, mensajes, contactos, aplicaciones, datos bancarios En nuestros dispositivos móviles almacenamos todo tipo de información Y estamos conectados a ellos prácticamente las 24 horas del día En la palma de nuestra mano tenemos a nuestro alcance una poderosa herramienta Con todo tipo de posibilidades Pero que no nos engañe su tamaño También están expuestos a todo tipo de riesgos de ciberseguridad Los ciberdelincuentes tienen en su punto de mira precisamente Toda esa información que guardamos en ellos Y saben que es muy valiosa Por eso aquí van unos consejos básicos para evitar sustos Debemos proteger siempre el acceso al dispositivo Ya sea con un pin, un patrón o una contraseña Hay que prestar atención a los SMS Son muy frecuentes los mensajes Que suplantan la identidad de empresas o instituciones En este sentido debemos evitar acceder a enlaces sospechosos Si nos vamos a conectar a una red wifi pública Es interesante hacerlo mediante una VPN Y cuando descarguemos aplicaciones Hay que verificar bien que estamos descargando una legítima Y hacerlo siempre desde las tiendas de aplicaciones oficiales Un truco es revisar los permisos que solicitan Si son demasiados o no tiene sentido con la función de la aplicación Mejor sospechar Hay que tener en cuenta que una aplicación maliciosa Podría darle a un atacante acceso completo a nuestro dispositivo Es más que interesante instalar soluciones de seguridad Que nos ayuden a detectar posibles amenazas Y hay que recordar hacer copias de seguridad frecuentes Para no perder la información en caso de que ocurra un incidente Protegerte está en tu mano Keep safe Un hospital para la fauna silvestre en La Palma La Palma cuenta con un centro de rehabilitación de fauna silvestre Que está ubicado en el municipio de Punta Llana Estas instalaciones dependen del área de medio ambiente del Cabildo Insular Este centro lleva funcionando desde 1997 Y su principal objetivo es atender a los animales silvestres accidentados Para que vuelvan cuanto antes a su medio natural En el centro de rehabilitación de fauna silvestre Lo que intentamos es recuperar Todos los ejemplares de fauna silvestre accidentados Heridos accidentados que se encuentran en la naturaleza Por distintos factores Y normalmente lo que solemos hacer es atender A la preocupación de la ciudadanía Que es la que normalmente encuentra estos ejemplares heridos Entonces tenemos montado un servicio de 12 horas Desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche En las cuales atendemos en varios números de teléfono Todos los avisos que nos llegan Una vez que se recoge un aviso Que cogemos el animal Pues se identifica Se ve el estado en el que se encuentra Y en caso de que se encuentre bien Pues lo soltamos directamente Y en caso de que tenga algún problema Pues tenemos concertados unos servicios veterinarios Que son los que harán todo el seguimiento Y los trabajos de conservación Y de clínica que hagan falta Hoy los técnicos del área de medio ambiente de La Palma Han atendido la llamada de un ciudadano Que encontró un cernícalo malherido Han ido a recogerlo Y lo han traído al centro de rehabilitación de fauna silvestre ¿Qué pasa David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un cernícalo Simplemente un golpe, un traumatismo Sí Bueno, vamos a ver Tenemos un cernícalito Lo levanto Ahí Ahí Ya tiene un golpe Está hasta la fatiga Y ahí De acuerdo Vamos a mirar A ver qué Coge con cuidado Bueno Esto es un machito Adulto Ven y lo que vamos a hacer Es llevarlo al veterinario Para que le haga la radiografía Y vea qué tratamiento Darle de acuerdo Tras este primer diagnóstico El animal es atendido por un veterinario Que pauta un tratamiento Y establece cómo debe ser su recuperación Después de pasar por la consulta El cernícalo vuelve al centro de rehabilitación Donde se recuperará de sus heridas Ahora llegamos del veterinario Del traslado Hacia el centro En el cual lo vamos a dejar un par de días Para que a ver si evoluciona favorablemente Una vez que se recuperan Los traemos a este centro Donde los recuperamos Siguiendo las recomendaciones Realizadas por el veterinario Y posteriormente Una vez recuperado Pues se libera en el medio Normalmente en la misma zona Donde ha sido recogido Todos los animales Que llegan al centro de rehabilitación De fauna silvestre Quedan registrados en una ficha técnica A la hora de encontrar una ave accidentada Es importante una ficha de registro Los compañeros del centro de recuperación O rehabilitación de fauna silvestre Anotan sobre todo El lugar donde se recogió Porque a la hora de soltarlo Va a ser clave que el animal Encuentre un espacio conocido Para poder integrarse con mayor facilidad Un cernícalo Que nos llegó Que tenemos que liberar En tazacorte Vamos, tenía Algo de pegamento Ya se ha limpiado Pasado al veterinario Y está para liberar Hoy nos desplazamos a tazacorte Para liberar a este cernícalo Que ya ha superado el tratamiento La liberación de estos animales silvestres Es fundamental Para el correcto funcionamiento del ecosistema A la hora de ver La suelta de un cernícalo Podríamos preguntarnos Por qué su importancia No solo comentar El tema artístico O el tema turístico Como muchos ciudadanos Vienen nada más que a ver aves Sino incluso Como los agricultores Se verán beneficiados De sus acciones Este cernícalo Se alimentará De lagartos Se alimentará De roedores Que permitirá Que ese mismo agricultor No tenga que poner Plaguicidas Para mantener Un equilibrio En esa cadena atrófica Los principales factores De amenaza Para la fauna de la palma Son los depredadores introducidos La destrucción de su hábitat La caza ilegal Y el uso incontrolado de veneno Desde que entró en funcionamiento El Centro de Rehabilitación De Fauna Silvestre Ha atendido a más de 1.650 animales ¿Qué especies son las que Más abundantemente recogemos? Sobre todo aves Aves son el grupo de vertebrados Más importantes Del número que existen en la isla Y de todos ellos Pardela Cenicienta En esa campaña Que todos los años Se lleva a cabo De recogida de pollos Que caen deslumbrados Por las luces de las ciudades Pues son las aves Que mayor número Son atendidas Afortunadamente No tienen mucho problema De recuperación Porque simplemente Caen a las ciudades deslumbradas Y se sueltan inmediatamente Y después otros casos Son de los búhos chicos Y los cernícalos Que son especies Que sufren muchos choques Tanto con vehículos Como con infraestructuras humanas Tenemos algunos casos De tortugas marinas Que llegan enredadas Con temas de nasa De pesca Y también algunas especies exóticas Que nos llegan Y nos avisan Algunas serpientes Algunas iguanas También trabajamos Para evitar la introducción Y proliferación De especies exóticas En el medio natural ¿Cómo debemos actuar Si encontramos A un animal silvestre malherido? Hay un teléfono Móvil Que es el 647-421317 O pueden llamar directamente Al 112 O al SECOPIN Y ahí ya ponen en contacto A los compañeros Que están llevando a cabo Este servicio Y se les atenderá Lo más pronto posible Para poder recuperar A esos animales La colaboración ciudadana A la hora de encontrar Una ave accidentada Es fundamental Pero sobre todo Seguir una serie de pasos Lo más importante Es que el animal No se estrese Por ello Es imprescindible Recogerlo Con una manta O una toalla O un suéter Para no dañar Su plumaje Recogerlo En una caja de cartón No en una jaula Por el mismo sentido De que no se dañe Su plumaje Y después dejarlo En un lugar En penumbra Y con poco ruido Para que después Avisar Uno o una serie De compañeros Recoger el animal Y poderlo reintegrar A su entorno Más cercano El Centro de Rehabilitación De Fauna Silvestre También recoge Animales exóticos Ahora hay una gran Preocupación Por estas especies Por estos animales Que se tienen como mascotas Y que una vez que no lo quieren Los ciudadanos No saben muchas veces Qué hacer con ellos Entonces lo que recomendamos Sin ningún tipo de coste O problemática En base a la normativa Que ha salido Publicada en los últimos años Que pueden llamar Directamente A esos mismos teléfonos Que les he comentado anteriormente Y llamar Que no quieren Esa mascota exótica Nosotros la recogemos Y la mantenemos O la cedemos A un núcleo zoológico Donde las mantendrán En cautividad Lo que sí debemos recordar Es que nunca se debe Liberar especies exóticas En el medio natural Pues pueden alterar Gravemente El ecosistema De la isla Transformación digital De tu empresa Hemos estado ahora mismo Inmersos en una situación Cuanto menos atípica Pero siempre decimos Que en el mundo de la innovación En los momentos de incertidumbre En los momentos críticos Es cuando realmente El espíritu innovador Se sale a relucir Y las necesidades De poder comunicarse Con los clientes Pues son cada vez Más necesarias Realmente la digitalización De modelo de negocio Permite ese tipo de acciones Permite de alguna forma Estar en contacto Con tus clientes Aspectos y cosas Que nos hemos encontrado Durante este proceso Este confinamiento En el que hemos estado Inmersos en estos últimos meses Empresas que realmente No han sabido Cómo comunicarse Con sus clientes Por no disponer Simplemente de una red social No disponer de una ficha De Google Una herramienta gratuita Que te permite De alguna forma Tener tu contacto Tu dirección Y mínimamente el horario Y poder decirle a tu cliente Que si en este tiempo Pues estás vendiendo No estás vendiendo Si está abierto No está abierto Y si estás repartiendo A domicilio o no Parece un aspecto Que es como algo Bastante lógico Pero que muchas empresas A día de hoy Todavía no están siendo Capaces de hacerlo Con lo cual La palabra miedo Escuchaba el otro día A un autor Especializado en el mundo Del coaching Y definía el miedo Como la falta de herramientas Que una persona Puede llegar a tener Para afrontar un reto Y creo que es una definición Muy acertada Y que justamente Define todo esto Que estamos hablando Cuando dispones De las herramientas Esos miedos desaparecen Respecto a las ventajas De la digitalización Evidentemente A todos No se nos escapa Que son múltiples Desde la optimización De los procesos de negocio La mejora de la competitividad Aumento de la facturación Análisis y identificación De oportunidades De mercado Y de negocio Que es algo muy importante Una vez que empiezas En todo este proceso Te das cuenta De que existen Nuevas oportunidades Que el mercado Demanda ciertos servicios Que estarías dispuesto A desarrollar De una forma sencilla Con lo cual Es algo muy importante Tener en cuenta El propio equipo El desarrollo Del propio equipo De forma interna Al final Como hemos estado hablando La mejora de procesos La optimización De tus procesos De negocio Y que una herramienta Tan sencilla Como puede ser Un calendario digital En el que tú apuntes Las citas Nos encontramos Con muchos casos Que todavía se sigue Utilizando una agenda Para quedar con alguien O para tener una sesión De psicología O de A nivel médico Cuando existen herramientas Digitales Que te permiten Hacerlo a un clic Y en caso de modificación No solamente modificas tú Sino puedes modificar Y que esa modificación Le llegue también al cliente Con lo cual Yo creo que Más que hablar de ventajas Tendríamos que incidir Y reflexionar En la desventaja De no iniciar Un proceso de digitalización De no iniciar Un proceso de transformación Como dice la propia palabra De cambio En tu cultura empresarial En tu modelo de negocio Y yo creo que eso Si es algo Que deberíamos reflexionar Y que invito por favor A todas las empresas Autónomos Emprendedores Cualquier proyecto empresarial Que desee mejorar Que ser más competitivo En este mundo globalizado Que nos encontramos Ahora mismo Que realicen Y comiencen cuanto antes Porque el sector Lo necesita Y la sociedad A nivel económico Pues lo demandan Al final Nos encontramos Con que existen Muchos ejemplos De empresas De modelos de negocio Que sin quererlo ¿Vale? Con el propio inercia De la demanda Del mercado De la demanda De sus clientes Comienza en un proceso De digitalización Hay empresas Que nos encontramos Que no han tenido Ni siquiera página web Pero se han querido Crearse un perfil De Facebook Y sin embargo Ese perfil De Facebook Le ha permitido Estar en contacto Con sus clientes Y de alguna forma Pues vender Que es al fin y al cabo De lo que se trata De captar clientela No lo tenían en mente No forma parte De una estrategia De digitalización De la empresa Pero sin querer Pues bueno Pues ya están haciendo Dando un paso Un paso hacia la mejora De ese proceso A través de un canal Gratuito Que permite comunicarse Directamente con sus clientes Y de esta forma Captar Y poder vender más Es ese tipo de ejemplos Que nos encontramos A día de hoy Que son ejemplos sencillos Porque cualquiera Gestionamos un perfil De Facebook Creo que son muy pocas personas Las que a día de hoy No tienen esa capacidad De poder familiarizarse Con las redes sociales Porque están hechas Es precisamente Para la intuición Para que cualquier persona Se pueda desarrollar Y desenvolver con ellas De una forma ágil Sencilla Intuitiva Y evidentemente Pues aquellos que no hayan Empezado un proceso De transformación Lo acabarán haciendo Siendo arrollado Por la propia sociedad El propio mercado Y de las propias demandas Del mercado Esto lo vemos mucho ahora Con el caso de los pagos Nos encontramos Que hasta el momento Pues muchas empresas Se tenían que hacer pagos Directamente en efectivo Transferencias bancarias O directamente Con la tarjeta Y demás Allí en el datáfono En el propio comercio La situación De alerta Que hemos estado viviendo Y me vuelvo a remitir A esa situación Que tantas oportunidades Nos está facilitando Nos permite ir más allá Y establecer Que existen herramientas Como Visum O herramientas Digitales Que te permiten Realizar pagos De una forma cómoda Sencilla Sin necesidad De instalar Una pasarela de pago En tu página web Es decir Estos ejemplos Al fin y al cabo Nos vienen a dar Fundamento De que se puede Iniciar un proceso De digitalización Sin necesidad De realizar Grandes inversiones Económicas Al fin y al cabo Las herramientas Están disponibles Y solamente Intentar familiarizarte Poco a poco Con ellas En base a las necesidades Que vayan requiriendo Tu modelo de negocio ¿Estás pensando En cómo dar visibilidad A ese evento Que tienes próximamente? Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.